Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol. Ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, Rafa Gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos, aquí estamos para presentar el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión, todos los días en radio, de lunes a viernes 12 del día, 3 de la tarde, a través de la voz del río Grande 910 en el AM, a través del Facebook Live, Rafa Gol al aire, y en YouTube, Rafa Gol Linares. Todas las transmisiones de fútbol, ya estamos en la recta final del fútbol, hoy estuvimos con América 3, Santa Fe 0, y el próximo domingo será la gran final, y los domingos en Teleantioquia, emociona. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de estar con todos ustedes aquí al aire, compartiendo el programa de la familia, así que muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora, y nuestra invitación especial para que hoy participe de premios, tenemos premios, ustedes tienen que llamar a nuestra línea 232-4604 y 018-051-5015, tenemos la camiseta del Medellín, la de visitante, con esta va a participar el Deportivo Independiente Medellín de visitante, así que deben de marcar las líneas telefónicas. A ver, y tenemos un reloj también, y tenemos un reloj especial que vamos a estar entregando esta noche entre los que llamen hoy, el reloj de marido, aquí está, reloj de marido, espectacular, la precisión suiza, lindo, espectacular reloj, llame 232-4604 y 018-051-5015, para que se comuniquen esta noche. Bueno, y la pregunta para ganarse todos estos premios es fácil, ¿cuál fue el primer título, en qué año obtuvo Nacional el primer título, y el Medellín el primer título? La pista la va a dar la voz enseguida, pero no, en los 50, ahí se la chuto de una vez. Bueno, vamos a hablar del Nacional del Medellín, el Medellín ya tiene nuevas incorporaciones, solamente dos, Arboleda ya llegó para Independiente Medellín, y el Meliso Matías Mier, llegó el Meliso, ya firmó el Meliso Matías Mier con el equipo del Deportivo Independiente Medellín, y también, pues, hay jugadores que salen, sigue saliendo gente del Medellín, y del Nacional las contrataciones son... Hasta ahora no ha habido una contratación importante, han repatriado jugadores, así que, por ahora, en Nacional solo hay menuda, nada más. Esperamos que contraten, necesitan un arquero. Lo vengo diciendo, después no diga aquí, Maráez, que usted le tiene que mochar la cabeza y lo tiene que echar de Nacional, porque no tenía arquero, miren, el arquero Nacional era Cuadrado y Aldair Quintana, y entre los dos no hicieron un caldo, o sea, y dejaron a Aldair, sacaron a Cuadrado. El arquero Guerra, que apenas jugó a un partido y el otro, viene de jugar por A en la B, sin ninguna experiencia. Si es bueno, viene Copa Libertadores, además Aldair Quintana, lo llaman a la Selección Colombia en cualquier momento, y, 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 y se queda Nacional sin arquero, un arquero de categoría. ¡Vamos a la mesa! Saludamos a nuestros panelistas a esta hora, aquí, con todas las medidas de bioseguridad. Aquí guardamos la distancia, aquí lo tengo al hombre, 915, don Luciano González Equea, buenas noches, bienvenido al debate. Este es el hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad, y no se le arruele ni de tiembla a la voz para decirle cuántos pares son Tremosca. Luciano. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados, de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Bueno, si Nacional está trayendo menuda, Medellín está trayendo recontra menuda. Porque me van a decir, Matías Mier, el jugador del campeonato actual. Sí, estamos de acuerdo. ¿Vos dijiste que era golpe de opinión ojo? No, no es golpe de opinión. Está grabado. No es golpe de opinión. Yo dije que era un jugador, que era buen jugador, que lo dijiste que es golpe de opinión. Porque yo contestaría, Danovis Vanguero tampoco es golpe de opinión, pero además contratación Danovis Vanguero que Matías Mier. Depende. Por un detalle, no es que le voy a explicar. Yo no estoy hablando por hablar ni por echar carreta. Un detalle así de pequeñito. En el fútbol colombiano ha ganado más Danovis Vanguero que Matías Mier. En ganancia... Vos mismo dijiste que era el jugador del semestre. En ganancia, tiene más ganancia el señor Danovis Vanguero que Matías Mier. Matías Mier pasó sin pena ni gloria por Junior. Lleva como 20 años en equidad. Uy, me voy a ganar una vacía de la señora de Mier. Pasó sin pena ni gloria por equidad y apenas ahorita, ahorita, en este campeonato vino a repuntar. No es golpe de opinión. Golpe de opinión es bolillo. Dijiste en el programa de radio. No, yo no dije que era ningún golpe de opinión. A mí me la pongas en boca palabras que yo no le he hecho. Mañana le llevo la grabación. Pero a mí lo que me llama la atención es que el director dice, Nacional está trayendo menuda. ¿Y qué está trayendo Medellín? Grandes figuras. Y Arboleda es un muchacho que ha hecho carrera en equipos menores. Grandes figuras está trayendo Medellín. Pero está bastante ofendido. Porque es bueno que se mida las dos instituciones con el mismo rasero. El golpe de opinión de Medellín se llama Bolillo Gómez. Porque ese sí es un hombre que atrae y que tiene recorrido y que puede decir, aquí estoy. Porque sí ha ganado cosas. Obviamente, Bolillo, para que no se te olvide con Atlético Nacional. Porque Bolillo sí puede decir, yo he ganado cosas. Con Atlético Nacional, Bolillito. Para que no se te olvide. Ahora que estás tan hinchido de rojismo. Parece anapista, lleno de rojismo por toda parte. Y el señor Manguero ha ganado más en el fútbol colombiano que Matías Mier. Entonces, cuando hablen de menudas, yo estoy de acuerdo, no son grandes contrataciones. Pero cuando hablen de menudas, hablen por parejo. Por parejo. Porque ni Mier ni Arboleda son, pues, figuras traídas del sobaco de Júpiter. Para que partamos de eso. Mier, jugador de un campeonato en la actual. El resto de su carrera deportiva en Colombia, inédito. Sin pena ni gloria. Porque si fuera bueno, no lo hubiera echado Junior. Y Manguero, un lateral que se consolidó en el Tolima. Que fue el autor intelectual del título que le regalamos al Deportes Tolima aquí en Medellín. En un día que no quiero recordar. Entonces, vamos como haciendo las cosas a la correcta, ¿no? Porque queda la impresión que, oh, Raúl Giraldo. Se está llevando lo mejor del fútbol mundial. Para armar el equipo imparable. El equipo de la galaxia. Y que Nacional no está trayendo nada. Hasta ahora, ninguno de los dos ha traído, pues, la gran contratación que conmueva. Y que si hubiese público, hubiese generado mayores ventas de abonos para los equipos. Hasta ahora, ninguno de los dos. Pero ojo, son los dos. Pero sí han contratado los dos buenos técnicos. Nacional ha contratado un buen técnico, Guimarães. Y Medellín, un buen técnico, el bolillo. Y en contrataciones, ahí está Raúl. Pura menuda. Y lo mismo en Nacional. Eso es menuda. No han traído jugadores importantes. En su opinión. Pero es bueno que la rectifique. La vuelvo a rectificar. Porque usted dijo que Nacional trajo menuda. Trajo menuda. Medellín trajo miel y Arboleda. Y Nacional trajo pura menuda. Sí, porque es que Arboleda es pura menuda. Arboleda es pura menuda. No ha pasado nada con él. Y bueno, Matías no es tan malo, pues, porque usted dice que es muy malo, pero no debe ser tan malo. No, no he dicho que es muy malo. Porque Medellín se casó con él. A ver, listo. No he dicho que es muy malo. He dicho que es un jugador que apenas despuntó ahorita, ahorita, porque el resto es vida deportiva. Si fuera bueno, ya lo hubiera encontrado. En Colombia no pasó nada con él, empezando por su primera presencia en Junior. En cambio, con Vanguero, con Vanguero se ha pasado. ¿O no ha pasado algo con Vanguero? Campeón con Tolima, ¿no? Bueno, bueno. Cuando le ganaron aquí. Yo. A ver, ¿puedo presentar ya a Gustavo Osorio, señor Lucía? No, bien pueda. Bueno, dame suyo. Yo tengo... No, pues, si ya terminó o necesita que le concedamos algunos minutos más. Otra media hora. Saludamos en la mesa de la polémica del debate a Gustavo Osorio. Ustedes también como nacional, puro técnico, Bolívio Gómez. Bienvenido, señor Osorio. Vea, aquí a 9.15 también lo tengo. Gracias, don Rafagol. Le doy gracias a Dios por todo. Y antes de hablar de si es buena la contratación o no, de Matías Mier y de Arboleda, traje un testigo. Señor Arroyave, usted estaba con Luciano compartiendo el Zoom, hablando en la voz del Río Grande, cuando el señor González me dijo a mi concepto, que era que el señor Mier era buen jugador, él ripostó y dijo que era golpe de opinión. Usted estaba al lado de él. ¿Acepta que lo dijo sí o no? O estaba chateando. Me tenés como el banco de los acusados. No, no, no. Me tenés como el banco de los acusados, Gustavo. Usted estaba con él cuando él dijo que el señor Matías Mier era golpe de opinión. Vean, Gustavo, yo voy a decir nada de la verdad y escuché que él dijo que era muy buen jugador. Eso es lo que le escuché, que era un buen jugador. Pero que era golpe de opinión, no le escuché. Cuando yo... No le escuché. Suficiente ilustración, señor. Cuando yo dije, cuando yo dije en las plataformas de Internet y también en la voz del Río Grande, que el señor Matías Mier era un buen jugador, el señor ripostó y dijo, ¿cómo decís eso? Es golpe de opinión. Entonces, ahora ya dice que es menuda. ¿Cómo me parece? No he dicho que es menuda ni que es mal jugador. He dicho que si les parece a algunos que Vanguero es menuda, entonces también es menuda Matías Mier. Porque Vanguero ha ganado más que Mier en el fútbol colombiano. No podemos meter en la misma balanza a Mier y al señor Vanguero. Porque el señor Vanguero es lateral izquierdo y el señor Matías Mier tiene un gran presente, goleador en la equidad y un jugador que le pega de afuera una asignatura que tenemos pendiente en Independiente de Medellín porque desde que se fue Ricaurte, nadie le pega a ese balón de afuera ni cobra tiros libres. Ni cobra tiros libres. No, el sí, el sí, el sí también. Y cobraba también tiros libres. El pueblo le dice, ah, sí, pero cobraba, pero nunca le pegaba al arco. No, pero no. Y ese fue mi reclamo siempre para recaudar. Pero si yo cobro un tiro libre, le pego a una pelota quieta y es gol de Cano, me abrazo con él. Sí, porque yo levanté la pelota. Entonces, listo. Pero a mí me parece que las dos contrataciones de Independiente de Medellín, sobre todo la de Matías Mier, es muy buena contratación. Y lo de Bolillo Gómez, voy a hablar, pero si el señor se gastó 10 minutos y yo no puedo hablar ni un minuto. Tiene razón el señor Roldán, que ayer me paró en las 70 y me dijo, a usted no lo dejan hablar en ese programa, hermano. Entonces, dejenme hablar, porque el señor se tomó la palabra por asalto. ¿Quién es el señor Roldán? 15 minutos, 15 minutos. Pues una persona que nos escucha, una persona como cualquier parroquiano que nos escucha, y tiene derecho a opinar. Habló Roldán, causa finita. Quiero decir esto de Bolillo Gómez. Habló Roldán, causa finita. Quiero decir esto de Bolillo Gómez. Bolillo Gómez, gran técnico, es mi técnico. Y es más, tendría que estar como uno de los candidatos en Selección Colombia, pero él ya dijo, no voy más con la Selección Colombia, porque él cree que ya terminó su ciclo. Cambio de Reinaldo Rueda, que fracasó con la Selección Colombia, quiere volver a estar en la Selección. Bueno, tendrá derecho. De Bolillo Gómez agrego lo siguiente, lo que no estoy de acuerdo con Bolillo, con vos Bolillo, que te conozco de toda la vida, es el show que armaste. Don Raúl, no me echen el primer año. Eso no se dice, por favor. Si usted es un técnico de categoría de charretera de pergamino, no tiene que arrodillarse ante un directivo. Ay, Raúl, no me echen el primer año. No, te vi mal ahí, Bolillo. Y me estás viendo a esta hora, y yo sé que estás de acuerdo conmigo. Ya, señor Rosario, se lo dije esta semana, y más, ¿sabes qué le dije? Se lo dije esta semana, y lo que más le enfatizo, señor Bolillo, a los técnicos mantienen los resultados, así que si usted en seis meses no ha resultado, se va a tener que ir. A los tres meses los echan, generalmente a los... Mire, en los primeros tres meses del campeonato, siete, ocho cabezas ruedas. Lo mismo para Guimarães también. O sea, si usted a los seis meses no es campeón con Atlético Nacional, no ha ganado absolutamente nada. Tiene Copa Libertadores, tiene mucho compromiso. Pero cómo van a ser si apenas hay un campeón. Por eso... A ver, Don Elqui, Don Augusto Velosa, buenas noches. Don Rafa, don Rafa, compañeros televidentes, es un placer saludarlos. Bueno, mire, hay un nuevo jugador del Medellín que ha firmado para que lo coloquen. Junto a Mier y junto a Juan Guillermo Orboleda, se llama Giancarlo Pineda. ¡Más menuda! Giancarlo Pineda, del Cúcuta Deportivo, que pasó por el Cúcuta Cartanero. Giancarlo Pineda, Giancarlo Pineda, Rafa, volante mixto, acaba de firmar contrato con el Medellín, me lo acaban de confirmar. Mi hombre, sobre Mier, Mier pasó por Peñarol, pasó por Universidad Católica de Chile. No, y el hoy es que lo juega es el Medellín, sobre Mier por el hoy, hombre. En la equidad jugó 65 partidos y marcó 17 goles, no siendo delantero. Me parece que la producción de Mier, y por eso fue una de las figuras del campeonato, Rafa, es la producción de goles, no siendo delantero. El jugador, volante, más volante que delantero. ¿Qué tienes que decir? Eso sobre ese lado. ¿Sobre qué, perdón? De vanguero, ¿qué tienes que decir? No, muy bueno, me parece que los laterales izquierdos de Colombia, bueno, así tenga 32 o 33 años, es muy bueno el jugador. Es un ansiado. Bueno, sobre Medellín. ¿Sabes cómo empezó? No, no, no. Que vanguero era muy bueno, pero es muy viejo. No, porque usted... ¿Cuántos años tiene Matías? Matías, 30 años, Rafa. 31. Es que Lucio, hoy en la transmisión de fútbol, Lucio decía, Luis Paz lo necesita Nacional, es el volante recuperador, es el jugador ideal para Nacional. Lo necesita, no. Muy buen jugador. Lo quiere Guimarães. Bueno, muy buen jugador. Es muy distinto a que lo necesite Nacional. Ese tiene 32 años, me dice, no, estás equivocado, ese es un sub-20. No, 32 años, ¿hace cuánto? Bueno. ¿Qué jugaban? Lo quiere Nacional, a mí no me importa Luis Paz, porque no lo conozco. Perfecto. Lo quiere Guimarães. Bueno, sobre Selección Colombia rápidamente, digamos lo siguiente, Reinaldo Rueda llegó a Cali, está en Cali, llegó a Cali, pero hoy habló Rafa esta tarde, el representante de Claudio Borgi, habló para Colombia, dice, ya es la segunda opción de Colombia después de Reinaldo Rueda, si no llega, a un acuerdo con la operación es Claudio Borgi, mi representante, ex técnico de la Selección chilena, cuatro veces campeón con Colo Colo, jugó, ex técnico del independiente de Valleneda, del Boca Junior, etcétera, etcétera. Fracasado en todo lado. Esa es la opción, bueno, esa es la opción que hay en Colombia, en la federación, dice el tipo, porque ya conocimos que si no se llega a un acuerdo con Reinaldo Rueda, ese sería. Y hoy hablaron jugadores de la Selección chilena, Arturo Vidal, dice, hermano, no tiene que seguir Rueda con nosotros, habló Alexis Sánchez, Gary Medel, hay un reconocimiento por Reinaldo Rueda impresionante, uno o dos jugadores dicen, no, ya, cambiemos, cambiemos, ya, terminó el ciclo de Reinaldo Rueda, pero las grandes figuras de Chile quieren que Reinaldo Rueda no se venga para Colombia y continúe en México. ¿Cómo te parece? Bueno, oiga, ¿cómo le parece? ¿A dónde hemos caído? Vea, el señor Juan Carlos Osorio desechando ofertas de Corea, ¿sí o no? Sí, señor. De Corea. De Estados Unidos. De selección de Estados Unidos, hombre, y de Europa. Bueno. Y para que lo tengan en cuenta la Selección colombiana, no tiene derecho. Y cierro con esta, la prestigiosa revista internacional de negocios Forbes, ha dicho que se adelanta la venta de un equipo del fútbol en Colombia, un grupo europeo compraría antes de junio del próximo año, es lo que no creo, alcaldas de Marisaldes por 70 mil millones de pesos, y llamé a Marisaldes y me dice, no, ese equipo no vale ni 30 mil, no vale ni 20, don Jaime Pineda está pidiendo 25 mil millones, 70 mil, ¿será Medellín? ¿Será Medellín? Forbes se equivocaría, la revista Forbes Internacional se equivocaría de nombre, me pregunto yo, bueno, 70 mil millones de pesos, dice la revista Forbes. El colmillo de oro que tiene Luciano, sí, sí, como diría Montecristo. Pero, oiga, Luciano, Luciano, oiga, habla, habla como la cobarde envidia toda hora. ¿Por qué? No le pueden hablar del Medellín porque todo, oiga, inmediatamente salta. Es que no me estoy riendo, no me estoy riendo del Medellín, me estoy riendo de la noticia ridícula, ¡ala! ¿Será el Medellín, ala, por el que están los 70 mil millones de pesos? Yo creo, primero que todo, vos sabes que yo no hablo, si puedes. Ah, bueno. Primero que todo, vos me estás imitando muy mal, si quieres de trobo, puedes. Porque el señor, el señor año del equipo está pidiendo por el Medellín. ¡30 millones de dólares! Ni un chivo menos, 30 millones de dólares. ¿Qué tal esa? Pero este dice que, ala, no es el caso, es el Medellín. A ver, averigüe, averigüe con Manizales, averigüe con mi primo, Wilmar Torres, y dice, eso es paja, hablé, hablé con el directivo, alcalde, es que es amigo de nosotros, usted sabe muy bien, Fernando, Fernando Zapata me dice, don Jaime está pidiendo 25 mil millones de pesos, no es de 30 mil, debe ser para Medellín o para alcalde, yo creo que, tal vez se equivoco en ese entorno. Saludamos a don Juan Diego Arroyave, bienvenido, Juan. Se chupó. Y usted, levante la mano derecha, jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. No se chupó, no se chupó, no se chupó, no se chupó. ¿Qué dijo eso? Buenas noches, Rafa, un saludo para usted, para todos los televidentes. No, la voz sí va a decir la verdad, porque la voz acaba de frente. ¿Por qué tengo que decir? Lo felicito, la voz, usted va de frente. ¿Me dejan hablar, Juan Diego? ¿Por qué tengo que decir lo que vos querés que yo diga? ¿O lo que vos querés pensar que diga yo? Yo no. Yo digo lo que yo piense y yo escuché eso. Yo hablo de lo que escuché. Luciano dijo, es un buen jugador, pero lo que escuché. Yo no dije que había dicho golpe de opinión, no lo escuché por ningún lado. Pero bueno, sobre el tema de los clubes que están en este proceso de contrataciones, y creo que Nacional, Medellín, ahí van contando sus refuerzos para el 2021. Nacional con los seis jugadores que pidió Guimarães. Ojo, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Mucha gente está contando los tres jugadores que anunciaron primero. Hayen Palacios, que este muchacho es Nader Moreno, que Hernández. No, esos no cuentan, pues eran jugadores del club. Ya llegaron dos, ya llegaron dos, Vanguero y Marulanda. Faltan cuatro. ¿Quiénes serán? Esa es la gran pregunta. Ojalá dentro de esos cuatro, por lo menos, vengan siquiera dos golpes de opinión. Dos golpes de opinión. Dos equipos que sean, dos jugadores, perdón, que sean verdaderos refuerzos para que el equipo haga una presentación de coroza en la Copa Libertadores. Señores, que Nacional es un equipo para estar arriba en el torneo subcontinental, estar marcando y dando noticias en el fútbol subcontinental. Y entonces, con participaciones que no son las mejores, me parece que por ahí no está bien el equipo auténtico nacional. Y está Medellín, sí, está contratando. Esperemos una cosa es lo que llegue y otra cosa es lo que brindan en la cancha. Pero para mí, Matías Mier, gran jugador que trajeron, Gustavo, qué pena me da. Es un muy buen jugador el que ha traído Medellín. Y como volante goleador, un volante con gol, es muy escaso en el fútbol. Hoy por hoy valen ese tipo de jugadores. Don Lavo. Buenas noches, bienvenido. Hola, don Rafa Gol, saludo cordial para usted, televidentes, internauta. Lo primero, sí lo dijo, sí lo dijo. Yo no estoy chateando a la hora del programa ni me estoy quedando dormido. Dijo que era un verdadero golpe de opinión el tema de Mier para el equipo independiente Medellín. Segundo punto. Claro, el escadrón se une. Y lo digo yo con mi opinión. Por favor, tengo la palabra, señor director, usted me deja valer la palabra. Ya voy, ya voy con ese tema. El argumento principal es... A ver, Amarilla. Eso, Amarilla. Eso. Amarilla. Con mucho gusto. Mi pensamiento es el siguiente. Y con este argumento, cualquier otro comentario vale huevo. Por favor, señor camarógrafo, 19 partidos, 10 goles, 19 partidos, 10 goles, es el volante llegador con mayor cantidad de goles en el fútbol colombiano en este momento, es el cuarto. Pero la verdadera contratación del Deportivo Independiente Medellín es el cuerpo técnico, sobre todo con Bolillo. Bolillo, le diste clase de comunicaciones a la oficina de comunicaciones del Deportivo Independiente Medellín acercándote a la prensa. Felicitaciones. Eso sí, Rafa, y ahora lo van a ver. Le pregunté en la rueda de prensa sobre los jugadores. Bolillo, porque puede ser mandraque usted, pero si no le contratan buenos jugadores no pasa nada. Y de Nacional, señoras y señores, estoy de acuerdo con don Rafa Gol. A Nacional le falta un arquero. Me contaron, y como es una fuente muy certificada lo voy a decir, Guimaraes recomendó queriendo tener un arquero. Y me dicen que los directivos le advirtieron que se quedará con lo que hay, que porque hay plena confianza. Señor Guimaraes, si usted se deja que los demás hablen por usted, así sea los directivos, no lo veo muy bien que digamos. Nacional necesita contrataciones, golpe de opinión, Vanguero, que cada que llegaba la Tanasio le pintaba la cara Nacional. Muy bueno que llegó Vanguero, porque Nacional sí que necesita laterales. Don Rafa Gol, usted es el mejor gol de Colombia, hermano. ¿Qué hacemos, pues? Gracias. Vamos a esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve El Súper Debate por Teleantioquia. Los hinchas antioqueños sabemos cómo es la jugada. Cómo es la jugada. Por eso en Antioquia mejor apostamos en BetPlay. Apuesta a tu pasión y recibe apuestas gratuitas. Recarga tu cuenta en nuestros puntos de venta Gana. Gana contigo. Autoriza con juego. Cómo es la jugada. No? ¡Gracias! Me encanta saber que la gente me visita, que la gente viene a nuestros restaurantes porque le fascina la comida, porque le fascina la atención, porque le encanta verdaderamente estar en la sala Doña Rosa. ¿Con la familia qué? Familia Doña Rosa. En Cotrafa, facilitamos su sueño de tener casa propia. ¡Compre ya! Financiamos vivienda nueva usada, rural o urbana. Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda. Aplican subsidios del Gobierno Nacional. Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacom. Unifrenos en San Juan con la 70. Revisión gratis de sus frenos, suspensiones. En Unifrenos, llantas en todas las marcas. Alineación, balanceo, cambio de aceite, baterías, amortiguadores, mofles. Unifrenos, trabajamos para su seguridad. En el regalazo navideño, Flamingo. Comienza a pagar en marzo de 2021. Ya aprovecha hasta 40% de descuento en ropa y zapatos. Flamingo le fía porque confía en usted. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. En Cobelo, corbatas, camisas, accesorios y ropa. Estamos en el Centro Comercial Pionero Local 105. Cobelos, en el Centro Comercial Pioneros por la Estación San Antonio del Metro. Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín. ¡Innovamos! Bot CTM Servicio de taxi vía WhatsApp 312-265-6565 Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. O marque al número fijo 265-6565 Cuando a mí me preguntan por qué la leche colanta es tan buena, yo les cuento el secreto. Es que la leche colanta tiene todo el sabor del campo y es auténtica como nuestras costumbres. Un vaso de nuestra leche tiene el amor de nuestras familias. Y la fuerza de nosotros, los campesinos, que somos gente buena por naturaleza. Ese es el secreto de la leche colanta. Que es leche 100% del campo colombiano para todos los colombianos. Colanta sabe más, sabe a campo. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Retornamos al Superdebate. Bueno, y estamos hablando del Medellín. A propósito, esta semana hice una presentación del Bolillo. Habló del cuerpo técnico de los jugadores. ¿Qué dijo el Bolillo Gómez? ¿Cómo fue el recibimiento? ¡Con Donilkin! ¡La voz! Estuvimos en la rueda de prensa la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico del Deportivo Independiente Medellín. Con Hernandario Gómez, el Bolillo que vuelve a casa porque fue técnico del equipo rojo en el 2012. Recordemos, quedó subcampeón y también inició futbolísticamente sus labores como profesional en el equipo rojo de Antioquia. Profesor Hernandario Gómez, cuéntele a la gente del Superdebate de Rafagol cómo llega la institución, en qué condiciones, ¿por cuánto tiempo firmó a ver hombre bolillo? Hagamos un proceso a cinco años y le firmó por dos años. Y no me vaya a echar en el primer año, porque el primer año va a ser muy duro, muy duro, porque el equipo está en construcción. Vamos a tener un año de mucho trabajo, difícil, pero nos viene haciendo un esfuerzo para poner al equipo en un buen punto. Es un cuerpo técnico con base en experiencia y juventud, Hernandario Gómez, técnico del equipo rojo, ha estado en mundiales de fútbol, ha dirigido equipos, Páncer Carvajal, de la historia del equipo deportivo independiente Medellín Oscar Pérez, uno de los técnicos más ganadores en la historia de las selecciones Antioquia, Didier Muñoz, también hace parte como preparador de arqueros de este deportivo independiente Medellín. Daniel Gómez, el hijo de Hernandario Gómez, precisamente es también uno de los hombres importantes de este cuerpo técnico. Seguimos observando qué dice Bolillo Gómez. Cuando yo empecé a sonar para la selección, lo primero que fue llamar a mi amigo, decirle no, no quiero. Profesor Hernandario Gómez, bueno, hablemos de refuerzos, cuántos jugadores, qué posiciones, y hablemos de nombres, nombres y contrataciones para el equipo rojo de Antioquia. Un abrazo, 20 hombres, saludo a su compadre de por allá. Mirá, hombre, que nosotros hemos hablado con los directivos y hemos hablado entre nosotros. Cualquier contratación que hagamos en un puesto de Medellín va a ser importante. Y necesitamos jugadores con mucha experiencia y recorrido para ayudar a una juventud que haya ahí en el equipo. Hemos hablado de laterales, hemos hablado de las centrales, hemos hablado de volantes y hemos hablado de delanteros. Si me entiendes, una base, una columna vertebral que hay. Si más o menos le hemos dicho a un grupo de siete jugadores, siete jugadores que vengan a actuar. Pero estamos en eso, en tratar de cubrir lo que más podamos dentro de los dos. Señoras y señores, Rafa Gol Radio y Televisión, el superdebate emociona porque el Antioquia les presentó la crónica Hernan Darío Gómez en el Deportivo Independiente Medellín. Bolillo, el pueblo está contigo. Bueno, compadre, le he mandado un saludo. Pues hombre, él sabe el agua que lo moja, ¿no? Y no dependes de un año, Bolillo, dependes del guayabo del día que tenga el dueño del equipo. Porque es que la experiencia se lo indica. ¿Cómo he echado en vuelvo y repito y voy a hacer canzón con esto? En seis meses ha votado tres técnicos, tres técnicos. Caber Álvarez y Humberto Duraró menos de un mes en el equipo rojo de la montaña. Entonces, Bolillo tiene razón en pedir que lo deje si quiere un año. Pero no dependes del año de trabajo, Hernán. Dependes del guayabo del día del dueño del equipo rojo. Pero yo pienso diferente porque un hombre de la categoría de Bolillo Gómez no solamente se va a quedar dos años, sino que se puede quedar los cinco. Él tiene que confiar en sus capacidades porque él es el mejor. A mí me parece que ese tema que lo han criticado porque dijo, hombre, Raúl, no me eche dentro de un año. Es más la terminología paisa, ¿no? Del mismo técnico que se recordarán hace como siete años. Dijo, somos malos, muy malos, que nos echen a todos. La terminología paisa del hombre, ¿no? No hay sumisión, para mí no hay sumisión allí. Es el mejor golpe de opinión que ha tenido Medellín en este... Para empezar el 2021, para comenzar el tema de Bolillo Gómez. Y creo que ojalá le respeten lo que él ha propuesto, los cinco años. Ojalá lo dejen a él terminar su trabajo, consolidar el proceso que él está diciendo y que le tengan paciencia en ese año que también está pidiendo. A mí me parece que él lo puede decir. Entendió del antecedente de cómo salió con Medellín precisamente con don Raúl Giraldo, pero al micrófono no le queda bien, aunque es un hombre de charreteras. Antes de decirle al señor Raúl que no lo echa antes de un año, exíjale jugadores, porque si usted, Bolillo, sigo insistiendo, no trae jugadores como Mier, que marca diferencia, no va a pasar nada con este Medellín. Primero, antes de exigir que lo dejen más tiempo, exija buenos jugadores. Sí, a Hernándarío, el Bolillo Gómez, él lo dice de pronto de manera jocosa, pero eso no le queda bien. Jocosa. Bolillo sabe que a los técnicos los mantienen. Si un técnico no da resultados, se tiene que ir. No tiene que esperar un año a que lo echen. No, señor. Aquí echan los técnicos. Si no vea, Alexis García llegó al Junior, perdió siete partidos, lo echaron. Llegó el otro en tres meses. Gamero, campeón contra Lima, llegó a dirigir, lo echaron. Ahí, afortunadamente, lo aguantan en mi área. ¿Y usted cree que Humberto Sierra lo echaron por resultados? ¿Lo echaron? ¿Usted cree que Humberto Sierra, que duró menos de un mes, lo echaron por resultados? Entonces, en eso tiene razón, en eso tiene razón Bolillo. Deme un año, pero no lo manejiste de esa manera. ¿Usted cree que a Humberto lo echaron por...? ¿Qué resultado puede ofrecer un técnico en tres partidos? En la Liga de los eliminados. ¿Qué resultado puede ofrecer? Y no lo echó el señor dueño del equipo. Entonces, es que el problema no es que es un equipo que se... Es el equipo que se llama Deportivo Independiente Medellín. Entonces, ese es el problema. Propiedad de Raúl Giraldo, propiedad privada de Raúl Giraldo. Y él en su propiedad privada, para sentar que él es el gamonal del equipo, echa cuando le dé la gana. A quien sea, echa cuando le dé la gana. Ya Bolillo probó esas mieles. Pero vos querés decir que solamente Raúl Giraldo... Y es tan atrevido el señor que dice que depende del guayabo de Raúl Giraldo. Me parece muy exagerado ese concepto. Porque Ardila Lule también sacó a Juan Carlos Osorio. Él mismo nos confesó que estaba muy herido porque el señor Ardila Lule lo había sacado. Sí, pero no lo sacaron a los tres partidos. No lo sacaron a los tres partidos. Y el ejemplo de que allá echan a los técnicos, hablo del Medellín, cada que le da la gana el señor dueño, es el de Humberto Sierra. No lo ratificó. Voy a echar a Javier Álvarez, pero vos quedas ratificado, con contrato hasta diciembre del 21. Y no lo echó. Y no lo echó. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿A quién le dijo eso que iba a echar a Javier Álvarez, pero que iba a dejar a Humberto Sierra? Se lo dijo a Humberto. No lo dijo a Humberto Sierra en el programa. Tampoco te acordás de eso. No, no, hombre. Eso no te acordás. No, 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 no. Pero él no dijo que tenía un contrato firmado hasta el 2021. Voy terminando el tema del Medellín. Conclusión, señor Rosario, porque me acuerdo. Bienvenido, Bolillo, pero tampoco tan sumiso, Bolillo. A ver, Gustavo. Siguen analizando un listado de más de 20 jugadores, Rafa. Ya se vio el tercero, que ya les di en primicia, se los adelanté, ya en Pineda, y siguen analizando más jugadores. Y para dar golpe de opinión y contentar a la hinchada, hay que traer buenos jugadores. Ahí tiene que amarrarse usted los pantalones, Bolillo. Uno de ellos puede ser Novoa, arquero. Me parece muy buen arquero que llegue al conjunto deportivo independiente de Medellín. Pero mire cómo es la vida. Llega Hernandario Gómez y la venta del equipo, ¿qué? Eso quedó como en veremos. No se sabe todavía. Así es el tema. Bueno, no escuchaste lo de Forbes. Esta semana recibimos un homenaje del Honorable Consejo de la Ciudad de Medellín. Así que, pues, como hemos estado de cumpleaños, 20 años, recibimos el galardón. Un reconocimiento. Un reconocimiento de parte del doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz. Y queremos, pues, agradecerle, doctor Carlos Alberto, muchas gracias por realmente habernos tenido en cuenta el Consejo de Medellín y en la propuesta que usted presentó, que fue realmente consolidada y aprobada por todo el Consejo. Doctor Carlos Alberto, buenas noches y muchas gracias por el reconocimiento. Vamos a actuar diferente hoy en el Consejo de la Ciudad de Medellín. En este reconocimiento al equipo de trabajo de Rafagol, vamos a entregarle a Elkin Lavó, en nombre de todo el equipo del debate de Rafagol, este reconocimiento por los 20 años que llevan de labor periodística. ¿Verdad que me siento orgulloso de hacer entrega de este reconocimiento? A ver, Omedelkin, a nombre de todos, mil felicitaciones. ¿Y usted qué opina, pues, de este reconocimiento? Vea, diferente la nota. El invitado antes me pregunta a mí. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto Zuluaga. Es un reconocimiento para todo este grupo de trabajo, porque son 20 años. Al lado de Rafagol, de Don Gustavo, de Luciano, de Augusto, de Juan Diego, de Arbeláez, de Parra, de Yaqui, de Velosa, del Gitano. ¿Quién se me queda? De Iris, nuestra secretaria, de Rafagol Linares, el mejor gol de Colombia, pues, haciendo periodismo. Y muchas gracias por este reconocimiento. Oiga, ¿qué es lo que más le gusta del programa a usted? No, yo creo que el debate, creo que eso lo motivó a uno, porque yo creo que allá, en el respeto que se tiene cada uno, se debate con seriedad, con altura, con vemencia. Y creo que eso es sano y eso es bueno. Y por eso, a todo el equipo, mil felicitaciones. Son hombres de bien, que lo han hecho muy bien y que espero sigan siendo un gran activo de la ciudad de Medellín. Felicitaciones y sigan construyendo desde el periodismo, digamos, esos debates que tanto provecho le traen al deporte de nuestra ciudad. Oiga, hágame una preguntita, que lo veo bien, lo veo bien. ¿Usted es hincha real de quién? Yo soy hincha real de todo lo que suene a Antioquia. Ah, ¿qué hacemos, pues? No, dígame la verdad. No, no, no. Perdón, yo soy hincha del Medellín. Mi hijo es hincha nacional. Soy hijo hincha nacional. Y vamos al estadio los dos, pero no me... No, no me diga. Mira, Velosa, Velosa. Velosa. Hincha de Millonarios. Millonarios. Hincha de Medellín. Hincha de Medellín, sí. Ah, pero es que usted no puede hablar por mí. Si a mí me gustan todos los equipos de la tierra, ¿qué hacemos? Vea, me gustan los equipos de Antioquia y el Boca Junior de Argentina. ¿Usted podría darle campo a Rafa Gol? Ya me va a regañar, pues. Rafa, continúe usted, pues, allá en estudio. Mil felicitaciones y vamos para adelante. Mande la hoja de vida que presenta bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchos éxitos. Feliz Navidad. Gracias. Lo mismo, doctor Luis Bernardo Vélez, presidente del Consejo, doctor Carlos Alberto Zuluaga. A todos los 21 concejales que votaron por este homenaje al gran equipo de Partido Rafa Gol, en el cual está usted, Luciano. Uno no puede ser modesto en estas cosas, no lo merecíamos. Antes estaba demorado, doctor Carlos Alberto Zuluaga, pero ese homenaje no lo merecíamos hace rato. Hacer empresa en medios de comunicación durante 20 años es una hazaña. Hacer empresa en medios de comunicación y en estos tiempos modernos del Internet, del ayoloteca, del chateo. Hacer empresa en radio y televisión es una hazaña. Gracias, doctor. Gracias. No lo merecíamos. Sí, señor. Un reconocimiento en un momento tan complicado para salir adelante, para hacer empresa. Recordamos, Rafa, que recibimos del Consejo, del Honorable Consejo de la Ciudad de Medellín en los 10 años y ahora recibimos en los 20. En los 20 años de Rafa Gol. Así que hemos hecho algo y vamos bien, porque ya estamos al portal de cumplir 21, 21 años. En un mes y medio. Vamos para los 30. En un mes y medio cumpliremos 21 años. El primero de febrero. Y todos los 21 concejales son afiebrados al fútbol. Hacen ese reconocimiento. Gracias, concejales y concejalas. Si se puede decir así. Sí, ¿no es cierto? Se puede, perfectamente. Haciendo algo de tejido social en beneficio de nuestra ciudad con nuestros conceptos. Y de verdad que muchas gracias a la gente del Consejo de Medellín por acordarse de este grupo. Y más a mí, que me corresponde participar o disfrutar de este 10% de tiempo que llene este Rafa Gol Radio y Televisión. Son 20 años, de los 25 años llevamos ya nosotros. Y de verdad que ya estar acá en estos homenajes sí enorgullece. Bien, muchas gracias a todo el Honorable Consejo de Medellín por dar este homenaje al Grupo Deportivo de Rafa Gol. Es que en el Consejo de Medellín hay diferentes tendencias políticas. Gente de derecha, de izquierda, de centro. Pero todos coinciden en que les gusta el debate y el superdebate de Rafa Gol Radio y Televisión. Muchas gracias. Y este reconocimiento de los 21 concejales que votaron por unanimidad, también se los entregamos a ustedes. Amigo televidente, amigo oyente, amigo cibernauta. Porque ustedes sí que hacen parte de Rafa Gol Radio y Televisión. Lo que no se ve, no se escucha y no se lee, no existe. Y existimos gracias a ustedes. Oiga, y usted se quedó muy mal parado con ese cuento de que me gusta el fútbol antioquien. Ay, ¿qué hacemos, pues? La posición más cómoda de los comentaristas deportivos. Oiga, uno escucha esto. Y Osorio, usted que tiene también oído. ¿Usted de quién es hincha, fulanito de tal? Mirá, ve, me encanta el fútbol paisa, ve. Yo soy hincha del fútbol antioquien. ¿Qué lo dijo? Ese es Bayuno, yo soy paisa. Oiga, usted de quién es hincha, fulanito de tal? Ese, a mí me encanta el fútbol de Antioquia. Ese es costeño, yo soy paisa. El fútbol de Antioquia, la posición cómoda de todos, de todos. Y todos llevan un equipito en su corazón. Todos llevan su equipito en el corazón. Lo que pasa es que usted acabó de citar a un Bayuno y un costeño hablando de Antioquia. Y yo, que soy antioqueño de esta tierra, vea. Soy antioqueño. Este corazoncito es de la tierra y me gusta el Boca Junior de Argentina. ¿O ahora usted me va a decir que no hinche por el Boca, pues? No, yo no hincho por el Boca. Mi segundo lugar en mi corazón, mi gran corazón es de Atlético Nacional. Desde el primer grito que di cuando el médico me dio la palmadita el día que nací, no dije, ay, sino, nal, 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 nal. Y cuando se fue Osorio de Nacional, ya no te gusta Nacional, si no te gusta Juan Carlos Osorio. Salió Osorio de Nacional y todos los días le das Atlético Nacional. Ese amor de Nacional te lo dañó Osorio al salir del equipo verde. Es que yo quiero a Juan Carlos Osorio, a Pablo Juan Subeldía, a Pacho Maturana, a Bolillito, aunque ahora Bolillo es tan rojo él, es tan rojo él. Oiga, le está doliendo, le está ardiendo todavía. A Juan José Peláez, los quiero. A Pedro Hernández, los quiero. Por un detallito, que todos tienen algo que ver con Atlético Nacional. Bueno, esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Vitrinas de lujo, 10 años de garantía, diseños originales, vitrinas de alta calidad. Cientos de clientes satisfechos. Llámanos 316-70-40-42-48 y 312-7348-875. Vitrinas de lujo. Ya abrimos las puertas de Euro Murano a nuestra familia ambigadeña. Encuéntranos en la entrada del barrio El Dorado. Visítanos y conoce el ahorro efectivo que nos caracteriza. Eurosupermercado. Y estamos con el preífex. Formarte. Dictado por los más texos. Llame al 444-4404 o visítenos en nuestra página www.siseñorformarte.edu.com. Formarte. Formarte. También virtual. Dictado por los más texos. Vitrinas de lujo, 10 años de garantía, diseños originales, vitrinas de alta calidad, cientos de clientes satisfechos. Lo ratifican. Llámanos 316-740-42-48, 312-734-8875 en Medellín. Ya abrimos las puertas de Euro Murano a nuestra familia ambigadeña. Encuéntranos en la entrada del barrio El Dorado. Visítanos y conoce el ahorro efectivo que nos caracteriza. Eurosupermercado. Y estamos con Preuniversitario Formarte. Prepárate para pasar a la Universidad de Antioquia y a la nacional. En el Preuniversitario Formarte. Dictado por los más texos. Llame al 444-0404 o inglesiaformarte.edu.com. ¡Fórmate! También virtual. Dictado por los más texos. Bueno, y llegó como todas las Navidades, Colanta trae este año los nuevos vasos de la Granja Colanta. Prácticos, bonitos y en diferentes motivos coleccionables. Aquí tengo la vaca. Me tocó la víctima estos días, el cerdo. Vienen con el caballo. Vienen con el perro. Me tocó la del primero de enero, la gallina. Bueno, sí señor, prácticos, sí señor, bonitos y en diferentes estilos. A ver cómo conseguirlos, señor Rosario. Facilito, recoja tres sellitos de las bolsas de leche Colanta. Llévalo a cualquier Mercolanta y con 1500 pedidos te lo puedes llevar. Aplican términos y condiciones. Colanta sabe más, sabe a campo. Visita www.colanta.com. Ya vuelve El Superdebate por Teleantioquia. En tiempo de Navidad, se despierta la magia de compartir. Y todas las cenas navideñas traen unión y alegría a nuestras familias. Disfrutemos de quienes están cerca y alegremos a los que están lejos. A pesar de la distancia, siempre hay algo que nos une. Pregúntale a los que saben. Ron viejo de caldas, el ron de los que saben. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En el regalazo navideño Flamingo, comienza a pagar en marzo de 2021. Y aprovecha hasta 40% de descuento en ropa y zapatos. Flamingo le fía porque confía en usted. Me encanta saber que la gente me visita, que la gente viene a nuestros restaurantes porque le fascina la comida, porque le fascina la atención. Porque le encanta verdaderamente estar en la sala Doña Rosa. Con la familia, ¿qué? Familia Doña Rosa. Los hinchas antioqueños sabemos cómo es la jugada. Por eso en Antioquia mejor apostamos en BetPlay. Apuéstale a tu pasión y recibe apuestas gratuitas. Recarga tu cuenta en nuestros puntos de venta. Gana, gana contigo. Autoriza con juego. En el regalazo navideño Flamingo, comienza a pagar en marzo de 2021. Y aprovecha hasta 40% de descuento en ropa y zapatos. Flamingo le fía porque confía en usted. ¡Viva la serie! ¡Viva la serie! ¡Viva la serie! Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. En paz y en amistad con el equipo deportivo de Rafa Goy. Bueno, retornamos al Superdebate. En Nacional, realmente, sí han salido los jugadores que tenían que salir. No, falta. Falta todavía por contratar muchos jugadores. ¿Cómo ve la situación del equipo de nuestro equipo? El señor técnico habló de un delantero, que sea puntero, que sea acento delantero, que sea volante armador. Tiene nombre propio y dentro de ocho días queda sin equipo. Se llama Fabián Zambuesa del Santa Fe. Ahí lo tiene. Queda sin equipo. Que él, que era Luis Paz, el de la América, también queda sin equipo a partir de la próxima semana. Entonces, están haciendo mucho análisis, mucho reconocimiento de hojas de vida, mucho miramiento de la manera formal como se comportan los jugadores en sociedad y pocas contrataciones. Muévanse, pues, porque ya la cosa empieza ahorita antes del 15 de enero con la Copa Colombia. Yo tengo, o soy de otra idea, si yo tengo al rifle Andrade, que es de los mejores jugadores que tiene el fútbol colombiano, ¿para qué voy a traer a Zambuesa? Y más con el rendimiento de hoy. Hoy se escondió en el partido. Pero es que hoy nadie es Santa Fe. No, traigo es un goleador. Un goleador es lo que traigo para Atlético Nacional, así como para Medellín, que se dañó lo de Rangel porque pidió más plata que Cano. Ah, es que la gente, los jugadores también se desfasan. Entonces, traería un goleador para Nacional. Pero bueno, yo no sé el dueño del equipo. Eso lo tiene que pedir también el señor González a hacer campaña, a ver que traigan un goleador. Pero sí le siguen apuntando a las divisiones menores. Mira, que subieron a Tomás Ángel, el hijo de Juan Pablo, de Juan Pablo con 17 años. Subieron a John Valencia, un delantero que en la sub-18 o sub-17 está marcando diferencia con el número 9, John Valencia. Y un arquero que trajeron de Tumaco, de 18 años, Luis Miguel Marquínez. Marquínez, Zurdo, vamos a ver, están subiendo esos jugadores a trabajar con el equipo profesional, ¿no? Sí, pero es que independiente de que suban o no suban, son jugadores que van a estar en un proceso formativo, terminar un proceso formativo. Y creo que Nacional tiene que pensar en los cuatro jugadores que faltan todavía de lo que pidió el técnico. Ahí tener los nombres que necesita. Porque por ahí circuló una versión, no sé, todavía sin confirmar de que posiblemente Jarlán Barrera se vaya para el fútbol. Hay un pedido del fútbol de Europa. Eso todavía está ahí. Y no sabe qué puede pasar en el mes de enero si se va el jugador o no se va. Entonces ahí necesita Nacional un jugador, romper con un jugador que sea importante para engrosar la nómina que participe en el torneo, sobre todo pensando en Copa Libertadores de América. Aquí afortunadamente somos varios que conceptuamos porque donde el hincha de corazón de Nacional se quede con lo que dice Velosa, a esta hora la cardiovascular estaría colmada. Diciendo Rafa Gol preguntando que cuántos refuerzos o qué pretende Nacional y hablando de decisiones menores que va a ascender jugadores. Lo claro está y sigo insistiendo, es que el cuerpo técnico advierte y habla de traer buenos defensores centrales. Ya trajo a Vanguero, pero también advierto el muchacho Restrepo, el que terminó como técnico en este campeonato y es asistente técnico del señor Guimaraes, es el que debe decirle durante el semestre y el resto de directivos de Nacional quiénes deben salir. Porque me dicen que a esta hora en pretemporada están corriendo, me imagino que Candelo está corriendo como un quemado para que lo dejen en Nacional. Y por encima de todo, no, seguro no lo van a tener en cuenta don Luciano para tranquilidad de todos. Y Nacional antes de traer jugadores, primero filtre, saque jugadores vagonios que hay muchos en el equipo verdolaga y ojalá no queden porque no merecen quedar. De todas maneras, en Atlético Nacional se necesita urgentemente un arquero más. Ya queremos transmitir la final, no sé, los del Medellín querrán que sea Medellín, yo la quiero transmitir con Nacional ya pues. Y eso que llevamos cuatro añitos sin ganar, otros llevan furgos de años sin ganar, en ciento y pico de años seis títulos, pues bueno, y con eso son felices. Vaya ellos, yo con cuatro años sin ganar, ya me empiezo a desesperar, ya me empiezo a desesperar. Tengo la pregunta de Rafa Gol pensando en grande, a ver, para entregar los premios. Veinte años de triunfo. La de los veinte años, Rafa Gol, veinte años. Sí, señor. Esta pregunta tiene que ver, desde luego, con Nacional y Medellín. ¿En qué año conquistó Nacional su primer título? ¿En qué año consiguió Medellín su primer título? La respuesta la tiene Juan Gabriel Serna González, nuestro gerente comercial de Rafa Gol Producciones. A ver, Juan Gabriel, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué más, Rafa Gol? Mi nombre es Juan Gabriel Serna González, gerente de Publicidad y Marketing. La respuesta es Atlético Nacional, 1954, Independiente Medellín, 1955. Ahí está la respuesta. Los títulos de nuestros equipos tradicionales de Antioquia, los primeros, Nacional e Independiente Medellín. Juan Gabriel Serna, gerente de ventas de Rafa Gol Radio y Televisión. ¿Nos fue bien este año a pesar de la pandemia? Sí, señor, nos fue muy bien este año 2020, a pesar de las circunstancias, éxitos. ¿Fidelidad a los clientes o cómo fue el tema? Sí, señor, constancia y empuje en el tema de las marcas como tal y con Rafa Gol Radio y Televisión. Oiga, ¿usted qué tanto disfruta lo que hace, vendiendo para Rafa Gol? Disfruto mucho como tal mi carrera y estar en Rafa Gol Radio y Televisión, con los clientes que son fieles a nuestra marca y como tal tienen su resultado óptimo. Claro, un número telefónico que la gente diga, a ver, quiero pautar en Rafa Gol y aquí está el gerente de ventas, Juan Gabriel Serna. Mi número personal es el 300-229-5042, es el mismo número del WhatsApp. ¿Usted vende lo que sea cierto? Señor, con humildad y con empeño. ¿Y cuando hay buen producto? Sí, señor, desde luego con una buena marca y una buena imagen como tal, Rafa Gol Radio y Televisión. Este tapabocas me lo vendió Juan, ¿cómo es la vida? Señor, que lo bendiga. Amén, a ustedes también, muchas gracias, la voz. Feliz Navidad, feliz año nuevo para don Juan Gabriel Serna, es que, vea, todo el año el hombre estrenando, claro, si le va muy bien vendiendo. Una feliz Navidad a todos los televidentes, a todos nuestros compañeros muy amables. Bueno, muchas gracias, Juan. Por favor, me regaló un número del 1 al 210. El primero que llamó el número 1. El número 1, Juan Ignacio Ocampo vive en el barrio Calazán. Cinco personas ven en el programa Dos Hombres, Tres Mujeres. Hoy es 20 y estamos en el día 20, el 20. El número 20 corresponde a la señora Ángela Rivera del municipio de Pello. Allá cuatro personas ven en el programa Dos Hombres, Dos Mujeres. Entonces, entregamos el reloj de Dimario, la prescripción suiza, para el señor que ganó Ocampo. Y para la doña Ángela Rivera, le entregamos la camiseta. Voy a cerrar con vitrinazos. Tenemos tiempo para la vitrina, la vitrina, la vitrina, a ver. La vitrina, a ver, voy con vitrinazos. Tengo vitrina para Rodrigo Arboleda, para Henry. Nuestro amigo Rodrigo Arboleda, para Henry Álvarez, ahí de la barra de Colombia. De la de Linares, que siempre lleva la selección Colombia. Estoy saludando a Salomé Ríos Ortiz, de parte de Carlos Sánchez, aquí del Máster de Teleantioquia. Para Samuel Pulgarín, que mañana se nos gradúa el hombre en la Universidad de Afid, en el tema publicitario. Felicitaciones. Lo mismo para Edwin Pulgarín. Estamos saludando a Estela Ortiz, en el municipio de Copacabana. Y también para Sergio, en Checho Cano. Para Jairo Díaz, en Costa del Sur, Juan David Parra. Para Ángela y Próspero, en Apartado. Para mi hermanazo, John Pín Suárez, en Bello. Para Marcela Otálvaro, en el barrio Las Palmas. Para Hinchas Rojos, en Loreto. Wincho, Juan José, ahí están. El Poli, Ariel, Nicolás, Andrés, que están a esta hora en sintonía. Amados Arás, en El Coco. Vitrinazos, también me escriben acá en Teleantioquia. Para Esteban Sosa, Hinchas del Medellín, Dubán, Tuberquia. Y para Bayron, El Pollo Orozco. Para Leonardo Agudelo, Óscar Pérez, Chiqui Londoño, Darío González. Para Yola, Ani, Lala, Álex Hernández. Para Camilo Gallo, allá en su almacén de luz, que no se pierde el programa. Ponía una pantalla de televisión, el superdebate. Camilo Gallo. Para el profesor José Montero, en Fonseca, Guajira, con su escuela Puro Talentos. Está ahí. En enero tendremos sus jugadores por acá, por la ciudad de Medellín. Para Luz Helena, para Roberto Jairo Betancur, mejor, en la ciudad de Armenia, que le manda muchas saludes a todo el grupo deportivo. No se pierde el superdebate. Luz Helena, Eugenia e Iván Arango, que también son fieles oyentes, fieles televidentes. Y para Don Tassiano Jiménez, en Envigado. Tocayo, fieles, señoras y señores, para Sergio Andrés Muñoz, coordinador de Centro de Iniciación Formación Deportiva del Inder Envigado, Juan Manuel Tavares. Ahí, el jefe de deportes del Inder Envigado, Sebastián Castrillón, un saludo muy cordial. También en el municipio de Envigado, Sebastián Castrillón. Ahí los vemos con el saludo muy cordial. Jorge Hoyos, presidente de la Asociación de Barras del Deportivo Independiente Medellín. Y Oscar Darío Pérez, congresista antioqueño, que a historia nos ve y nos escucha. Bueno, mis amigos, de esta manera llegamos al final del Súper Debate por esta noche. Seguiremos en semana con el Súper Debate de Radio y a través de todas nuestras redes sociales, como lo son en el Facebook Live Rafa Gol al aire y a través de YouTube también Rafa Gol Linares. A todos ustedes muchas gracias y también les deseamos una feliz Navidad. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz Navidad en paz, en amor y con mucha seguridad. Para que no tengamos que lamentar más adelante muertes, cuidémonos en esta Navidad. Feliz tiempo para todos. El domingo próximo estaremos con ustedes. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga, permiso.